Hemos llegado a la parte de arte y espectáculo y tenemos que la Academia Latina de la grabación dio a conocer este martes los nominados a la vigésima entrega del Latin Grammy. Y son siete los dominicanos postulados. Juan Luis Guerra compite en álbum contemporáneo Fusión Tropical por Literal. En esa misma categoría figura Millie Quesada con Millie & Company. Vicente García por Candela y el grupo Ilegales por Tropicalia. Pavel Núñez está postulado por Sentimientos como mejor álbum vocal pop tradicional. Juan Luis logró otras dos nominaciones por Kitty Poon en la categoría Canción del Año, Mejor Grabación Tropical y Grabación del Año. De su lado Vicente también compite con el líder de 440 en el rubro de grabaciones del año por su canción Ahí Ahí. El influencer y locutor María Ciudad podría llevarse a casa un gramófono por sus aportes a las letras del éxito con altura de Rosalía y J Balvin, el cual está nominado en la categoría Mejor Canción Urbana, que según las reglas del premio, reconoce a los compositores de los temas. El actor, director de teatro y cine y coreógrafo Wadis Jaques es otra de las grandes sorpresas entre los nominados. Él consiguió una postulación por la canción Subiendo Bajando en colaboración con Bobby Allende y Rubén Blades en la categoría Mejor Canción Tropical. ¡Gracias!